Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Gracias, presidente. ¿Qué importancia da la Junta a la cooperación al desarrollo en nuestra tierra? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio y de Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Gracias, presidente. Pues la verdad es que tengo que decirle que no estamos, y yo no estoy personalmente satisfecho con el nivel de financiación de la cooperación al desarrollo de nuestra comunidad. Lo he dicho públicamente, por eso no me importa repetirlo hoy aquí. Es una de las políticas esenciales de cualquier comunidad, de cualquier sociedad que quiera hacerse valer y que quiera decir a sus ciudadanos qué valores son los que les sustentan. Por tanto, por esa razón, nuestro compromiso es incrementar en el próximo presupuesto un 32%, un 33% la financiación de nuestras políticas al desarrollo. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. El problema, señor consejero, es que sus promesas ya no las cree nadie. Miren, la cooperación al desarrollo ni para ustedes ni para el Partido Popular importa absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes los conceptos de solidaridad y de justicia social ni los conocen, ni los entienden, ni los promueven. Ustedes son más de la caridad y de la diferencia entre clases sociales, más de los ricos muy ricos y los pobres muy pobres. Mire, en mayo de 2019 firmaron dos compromisos con la coordinadora de ONGs. Crear la Dirección General de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que el presupuesto para cooperación alcanzase el 0,4% del presupuesto consolidado de la Junta. Ustedes no han cumplido ninguna de las dos, pero además han vaciado de contenido y participación el Consejo de Cooperación. Si hablamos de la reforma de la Ley del Tercer Sector, ustedes han metido en ella la modificación de la Ley de Voluntariado. Y lo han hecho, como todo, de espaldas a las plataformas de voluntarios y de espaldas a la coordinadora de ONGs. Y sin tener en cuenta lo específico del voluntariado internacional en cooperación. Si hablamos de dinero, señor Igea, vemos cómo recortan año tras año la partida para cooperación al desarrollo. Han pasado de más de 19 millones de euros en 2009 a escasos 7 en 2021. Pero es que además 7 millones que no son reales porque aglutinan en la misma partida migraciones y cooperación. Que son cosas distintas. Y si descontamos gastos de personal y gasto corriente, el crédito real es tan irrisorio de 6 millones. Mienten y mienten sin sonrojo. Prometen 49 millones y consignan 6. Prometen solidaridad, pero lo que hacen no llega ni a caridad, señor Igea. ¿Dónde están los 43 millones de euros restantes? Pues mire, 20 repartidos en el mayor chiringuito autorizado por el señor Mañueco. El suyo, su consejería. Y los otros 23 repartidos entre los altos cargos, asesores, amigos. Y para colmo, para colmo, el 27 de mayo, usted, señor Igea, promueve una modificación presupuestaria de medio millón de euros. Recortando aún más, en 377.000 euros, la ya escasa partida de cooperación al desarrollo. ¿Para destinarlo sabe a qué? A gastos de personal. Esto es absolutamente indecente, miserable, señor Igea. Esta es la importancia que le da la Junta a un compromiso internacional en materia de derechos humanos. Ustedes no cumplen ni las promesas propias como para cumplir con el derecho internacional. Incumplen su propia ley autonómica 9 barra 2006 de cooperación. Incumplen sus compromisos electorales. Esto ya es un clásico. E incumplen los acuerdos con los colectivos. Señor consejero, yo le propongo otra modificación presupuestaria bastante mejor que la que usted ha hecho. Utilice el dinero del sueldo de los asesores, eventuales, directores generales y el suyo propio, que no valen para nada, y transfíralo para cooperación al desarrollo. Y cumpla así no solo con el 0,4, sino con el 0,7 al que está obligado por ley. Termino, presidente. Usted en su comparecencia, y hoy lo ha vuelto a hacer, ha reconocido que la cooperación al desarrollo es su asignatura pendiente. Pero el problema, señor Igea, no es que tengan una asignatura suspensa. Es que tienen pendientes las obligatorias, las troncales y las optativas. Vamos, suspenso y sin derecho a nueva matrícula es lo que se han ganado, señor Igea. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues hemos vuelto a ir una serie larga lista de tópicos. Ustedes son el mal, los insociables, los ricos, los de la caridad, los curas, los frailes. La verdad es que es aburrido, he de decírselo. Son ustedes fundamentalmente lo que son, es aburrido. Pero lo que ocurre aquí es que eso no se compadece con la realidad. Porque, mire, es que esta comunidad, en la que nosotros solo llevamos dos años gobernando, hay otros veintitantos, treinta años que iba gobernando el PP, es la comunidad que en índices de pobreza y desigualdad tiene mejores resultados. Oye, para estar gobernado por esta panda de carcas, ricos, fascistas, está bastante bien. Es que, de verdad, no se compadece con la realidad. Castilla-La Mancha dedica la mitad del presupuesto que nosotros, que es que el señor Page también es otro fascista, canalla, asqueroso. Mire, le voy a decir una cosa. Esta comunidad es verdad que tiene que avanzar. Y nosotros, le insisto, vamos a aumentar el presupuesto un 33%. No hay ninguna partida que vaya a aumentar tanto porcentaje como va a aumentar la partida de cooperación al desarrollo. Y no estamos satisfechos. Pero esta comunidad es un ejemplo de solidaridad en muchas de sus políticas. Por ejemplo, en la política de apoyo a los refugiados. Esta es la comunidad que más refugiados ha acogido de todas las comunidades de España. Estamos casi en 300, más de 250, más de los que van a venir. Y eso no es mérito de la Junta, es mérito de todos. Es mérito de una comunidad que cree, de verdad, en la solidaridad y en el desarrollo. Ha hecho mención a algunos asuntos como el cambio de una partida presupuestaria destinado a pagar puestos de repente. Y que, como todos ustedes saben, una consejería de nueva creación no tenía presupuestos. Esa transferencia de crédito se ha vuelto atrás, se ha vuelto a hacer otros 200.000 euros de transferencia. Se va a cumplir todo lo presupuestado, se va a ejecutar lo presupuestado. Pero, sobre todo, señora Palomo, de verdad se lo digo, no podemos seguir así. No podemos seguir hablándonos como si ninguno de los que están enfrente tuviera ninguna virtud ni condición humana. Es que, de verdad, es bastante lamentable, es bastante lamentable para los ciudadanos de esta comunidad ver día tras día, sesión tras sesión, este espectáculo. Miren, ni todos ustedes son malvados y perversos, ni estos señores tampoco. Hagamos política con los números, con la razón, con la cabeza, con el corazón también. Pero, por favor, salgan de donde están. Están en el infierno. Salgan de donde están. Gracias.